Pintos, ¿por qué la presencia aquí? Bueno, venimos desde la zona este, desde La Matanza, Morón, Merlo, Moreno, Mascopaja y Tuzangó a manifestar nuestro total disconformismo en el pretendido aumento salarial por parte de la Cámara Argentina de Mayoristas de Supermercados. Así que esta es una manifestación en paz. Venimos a pronunciarnos en la razón que nos asiste de este aumento salarial y esta mejor condición de trabajo que estamos solicitando, más la recategorización de los trabajadores del sector. Por lo tanto, esta es una manifestación pacífica que hacemos. Seguidamente de esto, nosotros seguramente vamos a estar yéndonos a la Federación a manifestarle también a nuestra entidad madre, nuestro disconformismo en esta pretendida oferta salarial por parte de la CADAM. Así que bueno, depende de esta situación. También va a estar la solicitud para solicitarle a la Federación un plenario de secretarios generales donde vamos a manifestar fuertemente la posición de los trabajadores que representamos de la zona oeste para que desde ahí salgan las medidas de fuerza a tomar y nosotros no vamos a cejar en nuestro esfuerzo por conseguir este aumento salarial y estas mejores condiciones de trabajo que estamos pidiendo para 42 establecimientos representando a 1.800 trabajadores de la zona oeste. ¿Qué porcentaje es este aumento salarial que piden? Van a entregar aquí un petitorio. Y la tercera pregunta es si se sienten acompañados por la Federación de Empleados de Comercio que dirige Armando Cavalier. La diferencia salarial está de acuerdo a la categorización entre 100 y 500 pesos que es lo que pretendemos más la recategorización de los trabajadores del sector. Seguramente confiamos en que en este pedido y en esta medida que estamos tomando estaremos siendo acompañados por la Federación. Pero esto ha sido característica del Sindicato de Empleados de Comercio de la zona oeste de manifestarse siempre en favor de los trabajadores y por consiguiente tenemos la plena confianza que la Federación nos va a acompañar en esta medida de fuerza. ¿Los próximos pasos cuáles son? ¿Alerta y movilización? Los próximos pasos van a ser ir a la Federación, manifestar en un documento que hemos elaborado con la posición que tomamos desde la zona oeste para que se convoque a un plenario secretario general para que en lo sucesivo la Federación, que es la que representa a los trabajadores de todo el país tome debida nota y posición en esta demanda que nosotros estamos llevando adelante. El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines declara el estado de alerta y movilización en toda la zona oeste y propone a nuestra Federación, FAESIS, formule un enérgico repudio a la propuesta de la Cámara Argentina de Supermercados Mayoristas y articule conjuntamente con las distintas organizaciones que componen la Federación un plan de lucha que permita el logro de las aspiraciones expresadas por todos los trabajadores en todos los ámbitos plurales donde se pudiera escuchar las voces del reclamo y declare el estado de alerta y movilización del sector en todo el país por comisión directiva, Julio Rubén Ledema, Secretario General.